¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Dice el presidente López Obrador que los problemas que tengan sus adversarios con él, sean con él y no con sus hijos. Sale en defensa de los mismos y señala que es una calumnia que se diga que supuestamente ellos están en el negocio de la venta del balasto para el Tren Maya y que por eso ante una venta de baja calidad se habría descarrilado el Tren Maya. Dice que eso es de mala entraña, es de malos, de malolandia, que en todo caso si sus hijos en su momento cometen algún ilícito tendrían que ser castigados, pero indica que en este asunto se trata de una calumnia. Pide que no se metan sus adversarios con la familia ni con menores de edad, sino que las diferencias que tengan con él, las expongan directamente con él. Que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo, aquí lo planteo desde que llegué al gobierno. Ah, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, casi, culpando del descarrilamiento del Tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de malolandia. Ese es el conductor este que dice, tú mientes.